En la comunidad San Pablo de Gramapamba se realizó la colocación de la primera piedra para la construcción del sistema de agua potable. En la comunidad San Pablo de Gramapamba del Cantón Guamote se realizó la colocación simbólica de la primera piedra para la construcción del sistema de agua potable, obra que estará lista en los próximos meses, así menciona Luis Chiquimarca, alcalde del Cantón. Estamos en la comunidad de San Pablo de Gramapamba, que pertenece a la parroquia de Matriz de Cantón Guamote. Aquí hemos colocado la primera piedra para que se construya el sistema de agua potable de la comunidad con un beneficiario de 152 y el monto es de 206 mil dólares, que es financiamiento total del gobierno municipal de Cantón Guamote, lo cual hemos hecho con mucha responsabilidad porque un derecho fundamental de toda la familia, de todo habitante, es tener agua segura para garantizar la salud. Este trabajo llevará un tiempo de cuatro meses. En estos días se realizó la socialización e inspección de trabajo para iniciar esta obra. Está previsto para terminar en cuatro meses. En total, este mismo contratista tiene otras dos obras más. En general, en seis meses tiene que entregar las tres obras que se ha firmado en el contrato y esperemos que después de eso ya esté en servicio de la comunidad de Gramapamba. Ya está iniciando, ya ha hecho la socialización, los recorridos principales y esperemos que ya se pongan a trabajar en el tema de conducción, en el tema de excavaciones, en el tema de distribución, en el tema de instalación. En todos los temas tienen que ya seguir trabajando. Tras varios años de no contar con el líquido vital, el sueño se hizo realidad, bajo la administración del alcalde de Guamote, Luis Chiquimarca. Gracias. 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 Gracias.